buenas tardes amigos aquí tenemos un vídeo más acerca de los retretes estos de dos piezas como comentamos anteriormente es otro tipo de retrete pero funciona igual miren como pueden ver este trae un botón al lado y los otros más comunes vienen aquí en el centro con dos botones unos para descarga de sólidos y otra para líquidos esta pues viene de esta forma pero en realidad funciona funciona igual amigos miren vamos a ver aquí el problema que tenemos nos comenta aquí nuestro cliente que es de que está rebasando miren ahí se puede apreciar cómo está rebasando el nivel están nos está yendo el agua por el rebosadero como pueden ver miren esto es muy sencillo amigos ustedes en casa lo pueden hacer nosotros llamamos como le llamamos como bajar o subir el nivel esto lo vamos a hacer que desde este tornillo amigos miren este sistema es exactamente casi el mismo pero aquí la diferencia que éste maneja una válvula de llenado de este tipo y maneja sapo como pueden ver pero este obviamente es de tres pulgadas es más grande no es común parece que es de tres pulgadas y no me equivoco y aquí lo que vamos a hacer con este retrete es bajarle el nivel ya que está está este rebasando el nivel y se está yendo por el rebosadero es el problema que padecen muchos miren aquí vamos a bajarle un poquito el agua y aquí como vamos a hacer vamos a controlarlo con este pequeño tornillo a ver si alcanzan a ver incluso aquí trae una forma de cruz como para meter un destornillador pero está suave ya lo probamos está muy blandito vamos a girarlo en dirección o anti horario para que me entiendan porque si yo le doy como a la derecha como gira no es el como gira nuestra masías de reloj que va a pasar pues vamos a hacer que suba más el nivel amigos por lo tanto vas a darle anti horario o para el lado izquierdo vamos a irle dando miren vamos a darle a darle a darle y esto va a hacer que que baje nuestro nivel amigos cabe mencionar que si después de hacer esto sigue rebasando el nivel pues en automático ya estaría dañada nuestra válvula y va a ser necesario reemplazar la mire vamos a bajarle un poquito no desperdiciar tanta agua vamos a bajar un poquito y ver en qué nivel quedó ahí está ya miren ya le bajamos como pueden ver ya quedó ahí bajo el nivel miren ya no sube vamos a darle al lado ahora sí si queremos que suba el nivel en esta en este caso si vamos a darle en como gira nuestro reloj o a la derecha miren vamos a darle para acá así redando poco a poco lo dejamos y probamos más o menos debe de quedar del rebosadero unos dos centímetros abajo amigos ese sería el nivel ideal de lo contrario nos rebasaría o si nos queda también muy baja el agua que pasa pues no nos va a ser nuestra descarga perfectamente bien ahí ya cerró por el momento está se ve que está funcionando bien pero hay que estarlo monitoreando amigos ya que me ha tocado que ahorita lo arreglamos y venimos para mañana pasado ya volvió a rebasar en este caso amigos es necesario cambiar nuestra válvula les comento que no es cara no es necesario reemplazar las dos un juego completo ya que podemos pediros pero esta válvula de llenado o válvula de descarga individualmente está está costándonos unos 130 a 150 pesos máximo vamos a subirle un poquito más parece que yo creo que ahí lo vamos a dejar miren aproximadamente dos centímetros esa es la medida ideal amigos y vamos a dejarlo hace unos momentos y estar monitoreando si no nos vuelve a rebasar si después de esto vemos que de nuevo alcanzó el nivel rebasando el rebosadero pues que va a pasar pues vamos a tener que reemplazar con esto finalizamos amigos este vídeo espero les guste tienen dudas o comentarios me los pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima